Bien, 46 minutos pasaron ya de las 4 de la tarde y hablamos en el comienzo del programa justamente de esta gran discusión de qué vacunas, si la rusa, la china, la británica y esa gran discusión que se lleva a un lugar que en realidad ya está, en breve vamos a tener la vacuna, el tema es cómo vamos a hacer, digamos, quiénes van a tener prioridad para colocarse la vacuna, hay un plan, ya se está pensando en un plan de vacunación, bueno, por eso vamos a hablar con la licenciada Leticia Ceriani, que es la subsecretaria de Gestión de Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, un cargo bastante largo para decirlo al aire, pero la tenemos en línea y vamos a hablar de cosas como estas que le decíamos recién. Leticia, ¿cómo le va? Buenas tardes, Julián Bacarín y Sabrina de Dios. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Leticia, bueno, es de público conocimiento esta gran disputa que se hace en los, que en realidad es una disputa en los medios, la gente lo que quiere es tener la tranquilidad de poder vacunarse, estar tranquilos y tratar de tomar cierta normalidad en todo este contexto. ¿Ya están trabajando con un plan de vacunación? ¿Qué es lo que se está haciendo por parte del Ministerio? Sí, hace rato que venimos trabajando, nosotros sabíamos que en algún momento la vacuna iba a llegar, no sabíamos cuál iba a ser la vacuna y no sabíamos en qué momento iba a suceder esto, pero sí sabíamos que en algún momento iba a pasar y ya hace más de dos meses que tenemos un equipo que está trabajando específicamente en el diseño de la campaña de vacunación y en todo lo que implica poder desarrollar una campaña de vacunación de esta magnitud que probablemente es inédito en la provincia de Buenos Aires. Así que venimos hace tiempo, hace tiempo pensando, planificando y ahora con un poquito más de certeza, si bien todavía nos queda mucho por por saber, pero pero con algunas algunas cosas que empiezan a confirmarse, obviamente pudimos avanzar un poco más en esa planificación y venimos trabajando muy fuerte en eso, pensando en de qué manera hacer para que la vacuna llegue rápidamente, lo antes posible a la mayor cantidad de población posible, sobre todo a la población que entendemos que debe ser priorizada para la vacunación. Leticia, justamente de eso, te interrumpo un segundito, esta primera o lo que se está diciendo, la información que circula, que las primeras dosis van a ser para grupos de personas específicas, ¿no? Sí, exactamente, hay que hay que tener en cuenta esto, que no es una vacunación que en un primer momento al menos vaya a ser masiva en términos de que esté indicada para toda la población. En principio sabemos que no está indicada para menores de 18 años por ahora, con lo cual ya la población de niños y niñas quedan descartados, pero además tenemos obviamente una priorización que tiene que ver con aquellas personas mayores de 60 años, con los mayores de 18 que tienen alguna comorbilidad o algún factor de riesgo, con los trabajadores de la salud y con el personal policial y docentes y auxiliares. Ese va a ser el primer grupo, digamos, los primeros a los que tenemos que llegar con la vacuna, pero que en la provincia ese grupo constituye, digamos, un grupo conformado por 6 millones de personas, que es un número enorme, con una distribución además porque la provincia de Buenos Aires es enorme también en términos geográficos y territoriales, y entonces eso implica algunas dificultades para la logística que estamos ya abordando, y que por eso también vamos a poner puntos de vacunación en cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires, con un sistema de turnos para que la gente pueda ir con un día, un horario y a un lugar en particular a vacunarse, primero pensando en llegar a estos 6 millones de bonaerenses, y luego dependiendo obviamente de la cantidad de dosis que recibamos, pensando en la posibilidad de extender esto a otros grupos de población, pero el primer objetivo son estos 6 millones de personas. Leticia, vos recién decías que ya hace dos meses que se vienen preparando, que empiezan a tener algunas certezas, aunque otras todavía faltan. Dos preguntas que van quizás en sentido distinto. Una tiene que ver con quiénes van a administrar estas colocaciones, los municipios, van a poner cada municipio, va a poner su personal de salud, o va a ser el Ministerio de Salud a través de diferentes agentes. Nosotros vamos a trabajar, por un lado, con la incorporación de vacunadores eventuales, así se llaman, digamos, que son personas que tienen alguna disciplina vinculada a la salud, o que son estudiantes avanzados de carreras vinculadas a la salud, y que ya se están formando, tuvimos 13.000 inscriptos para este curso de vacunadores eventuales que ya se está haciendo desde la provincia. Esos vacunadores van a ser incorporados a la provincia también de manera eventual y en el contexto de la campaña para que puedan vacunar. Y luego también, obviamente, vamos a contar con el personal de los hospitales provinciales y municipales para que se sumen estas tareas. Pero sabemos que con el personal que hoy está en el sistema de salud no va a ser suficiente, porque además esos trabajadores y trabajadoras van a tener que seguir con sus tareas habituales en el contexto de una pandemia. Entonces, no podemos sacar gente tampoco de los hospitales para que se aboquen únicamente a la vacunación, porque todavía sigue habiendo una demanda sobre el sistema de salud importante. Y además, otro dato importante, es que nosotros necesitamos que los centros de atención primaria de la salud, que son municipales, se aboquen muy fuerte a la tarea de recuperar las coberturas de vacunación del calendario, que en el contexto de la pandemia se han visto sumamente afectadas, y entonces tampoco podemos sacar trabajadores de esos centros de salud, porque estaríamos, digamos, estaríamos yendo contra esta posibilidad de recuperar esas coberturas y de atender los problemas de salud que la gente tiene y que también se han visto, se ha visto obstaculizado el acceso, o bien por el temor que se producía en la gente en salir e ir a controlar incluso enfermedades crónicas, o bien porque el sistema de salud estaba muy abocado al abordaje del COVID. Entonces, tenemos que generar otros espacios, otros lugares donde la gente pueda ir exclusivamente a vacunarse, sin que eso atente contra la posibilidad del sistema de salud de seguir dando respuesta al COVID y a los problemas de salud que tiene todo el mundo en todos lados. Sí, sí, porque se estaría, digamos, desfortaleciendo un sector importante en todo este sistema que se ha ido acomodando y se ha fortalecido y se ha reforzado, y por eso hoy estamos en donde estamos, ¿no?, un sistema de salud que no ha colapsado, y que, bueno, que igual tampoco tenemos que aplaudir mucho, esperemos a tener la vacuna y a tener cierta tranquilidad. Hola, estamos, para los oyentes se están enganchando, hablando con Leticia Seriani, ella es la subsecretaria de gestión de la información, educación permanente y fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Te quería preguntar a propósito de cómo es también operativamente el manejo de vacunas, porque de acuerdo a la vacuna que se vaya a colocar, imagino que lleva algún proceso de cuidado y resguardo distinto, ¿no? Sí, totalmente, porque además las vacunas que sabemos que son las que están más avanzadas, digamos, tanto la rusa, la Sputnik, como la vacuna de Oxford y AstraZeneca, son vacunas incluso entre ellas que tienen diferencias, la de Pfizer también, son tres vacunas que en términos incluso de conservación de la vacuna son diferentes, la vacuna rusa se conserva a menos de 18 grados, la de Oxford se conserva entre 2 y 8 grados y la de Pfizer se conserva a menos 80 grados, o sea que cada una de estas vacunas requiere incluso un freezer, una heladera o un ultra freezer particular para poder conservar esa vacuna, así que todo esto también son cuestiones que se están previendo y que estamos comprando desde la provincia para poder garantizar en cada uno de los puntos de vacunación que la conservación de la vacuna sea la adecuada, es una logística enorme y muy compleja, pero que es necesario que sea muy cuidada para garantizar que la vacunación no se vea afectada por cuestiones vinculadas a la cadena de frío o a la conservación, así que estamos haciendo un esfuerzo muy grande también para poder adquirir todos los insumos que son necesarios para que esta campaña pueda desarrollarse y para que en el momento que sea, que llegue la vacuna, al día siguiente podamos estar vacunando y por eso también nos venimos preparando desde hace mucho tiempo porque lo que no queremos que suceda es que tengamos la vacuna y que recién ahí tengamos que ponernos a pensar cómo vamos a hacer para que llegue a la población. ¿Qué cantidad de vacunadores van a tener, digamos, más allá de los que apliquen puntualmente, va a haber gente también operativa trabajando, pero ¿qué cantidad de gente va a estar trabajando para llevar adelante la, más o menos tienen estimado de lo que se necesita? Nosotros estamos pensando en una campaña donde en cada punto de vacunación va a haber un equipo de salud compuesto por 20 personas aproximadamente. La cantidad de vacunadores que vamos a incorporar va a tener que ver con, ya se inscribieron 13.000 a esta capacitación, sabemos que después los que finalmente terminan esta capacitación tiene una parte virtual y después una parte presencial y práctica y recién ahí se cumple, digamos, con los requisitos y se obtiene el certificado de vacunador eventual, va a depender de cuánta gente finalmente termine de estos 13.000 que se inscribieron, que incluso se han inscrito trabajadores de otras provincias que no van a poder ser incorporados por la provincia de Buenos Aires, pero que de todas maneras les ofrecimos la posibilidad de que participen de la formación. Entonces, dependiendo de cuántos, finalmente, de cuántos vacunadores terminen y obtengan ese certificado de vacunadores eventuales, esos van a ser incorporados para poder trabajar en cada uno de estos puntos. Pero además hay que pensar en personal de logística, personal de limpieza, personal administrativo. Hay que pensar que la vacunación también va a ser en un contexto de pandemia y que entonces hay que seguir cumpliendo con el distanciamiento, con la higiene, con un montón de cuestiones que hacen que también la vacunación tenga características particulares y distintas a lo que es cualquier campaña de vacunación en otro contexto fuera de pandemia. Sí, quizás lo que más nos favorece en el caso de que ya esté en diciembre y se empiece es el clima, ¿no? Porque se pueden hacer en espacios abiertos, no estar en lugares cerrados. Eso permite, digamos, qué sé yo, en la logística, por lo menos sanitariamente, es mucho mejor, me parece. En ese sentido, por lo menos una favorable tenemos, ¿o no? Sí, totalmente, totalmente. Y estamos pensando en un esquema donde gran parte de la vacunación, no de la vacunación puntualmente, pero sí de todo lo que implica el registro de las personas, todos los pasos previos, la toma de temperatura que hay que hacer a cada persona que ingrese, digamos, todo eso va a poder ocurrir al aire libre, probablemente en la casa y usemos espacios cerrados, como pueden ser escuelas, para puntualmente la aplicación de la vacuna. Eso es cierto, que el que sea en el contexto de verano nos ayuda, pero bueno, también nos trae otras complicaciones, porque también es cierto que las altas temperaturas, hay que pensar que mucha es población mayor de 60 años, entonces también hay que tener, contar con muchos voluntarios que puedan estar asistiendo, acercando agua, garantizando espacios de sombra, digamos, distintas cuestiones para que tampoco nadie pase un mal momento porque se fue a vacunar y hacía mucho calor. Sí, que no sea un calvario, que sea una solución. Exactamente. Bueno, por mí la última para preguntarte es, tema vacaciones, ¿van a reforzar la campaña de vacunación? O sea, ¿va a haber más puntos en los puntos turísticos? En el caso de que empecemos, obviamente, todavía no sabemos cuándo va a empezar la campaña, está buenísimo que se estén preparando, que ya esté todo planificado, onda de que llega la vacuna y salimos a vacunar, pero ¿tienen pensado reforzar en los puntos turísticos de la provincia? En realidad, la vacuna, digamos, las personas se van a vacunar en el municipio donde tienen residencia. No es que los turistas, aquel que se vaya de veraneo a Mar del Plata o algún municipio de la costa, se va a poder vacunar en ese lugar. La vacunación que se desarrolle en esos lugares va a estar para los residentes de esos lugares. En ese sentido, los puntos de vacunación van a estar calculados de acuerdo a la población que reside en ese municipio. Claro. Aquellos que se vayan de vacaciones tendrán que esperar a su regreso para poder vacunarse en el lugar donde viven. Así que eso va a ser lo que nos va a dar la pauta o el indicador para pensar cuántos puntos de vacunación son necesarios en cada lugar y no va a jugar tanto la cuestión del turismo para hacer ese cálculo. Leticia, una última preguntita. ¿Cómo se contemplan las personas que ya atravesaron la enfermedad? ¿Se las vacuna, no se las vacuna? Sí, sí, sí. En principio, las vacunas, cualquiera de las vacunas con las que se está trabajando, digamos, y que son las que se conocen, se puede aplicar y se aplica, digamos, en la indicación para aquellas personas que han tenido la enfermedad. No para el que en ese momento estén pensando. Digo, si una persona está con síntomas compatibles con coronavirus, no se la vacuna en ese momento. Pero si ya tuvo, sí. De hecho, no es algo que se pregunte. No se pregunta si ha tenido coronavirus para definir si se vacuna o no se vacuna. Sí se, obviamente, por una cuestión también de cuidados del resto de la gente que va a estar ahí, sí se hace el control de síntomas al ingreso para no exponer a los demás al contagio. Pero no se pregunta si ha tenido o no la enfermedad. Y la vacuna se está probando incluso con personas que han tenido coronavirus. Leticia, gracias por este ratito a la tarde y ser tan clara para explicar un poquito y que la gente entienda que una vez que esté la vacuna, ya están trabajando hace un par de meses, va a haber todo un gran equipo en cada municipio. Pero vos decías 20 personas, son por lo menos mínimo 2.700 personas para los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Está bueno que todo esto se vaya teniendo en cuenta una vez que llega. Porque siempre, viste, es muy fácil empezar la crítica diciendo pero nadie sabía que venía la vacuna, que la íbamos a hacer. Está bueno que estas cosas se prevean dentro de lo que se puede en el contexto en el cual estamos. Así que, bueno, gracias por el laburo que hacen y esperemos que la vacuna esté rápida y la tengamos en diciembre ya acá. Ojalá que así sea. Y mientras tanto, seguir reforzando todas las medidas de cuidado y de prevención que aprendimos en este tiempo, que todavía siguen siendo la única herramienta que tenemos para protegernos. Así que a seguir usando tapabocas, a sostener la distancia social, la ventilación, la higiene de manos y todo lo que ya sabemos que ayuda a que estemos más seguros y no nos contagiemos. Gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo. Un abrazo. Ahí estaba Leticia Seriani, la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.